Tan cierto es que este gobierno está encadenando error tras error como que la oposición tiene abierta una batalla directa contra él y no ya por los errores que esté cometiendo, sino mucho antes, desde el momento mismo de su nacimiento, desde el primer segundo. Pero ahora esta pelea ha llegado al nivel máximo de encanallamiento, al centrarse en torno a la manifestación del 8M con unas peleas de alto calibre institucional, con las responsabilidades en torno al número de víctimas sobre la mesa, es decir, con los muertos de nuevo como munición para la batalla política. ¿Me recuerda a 11M? Cuando los 190 muertos parecieron importar menos que la disputa electoral que por aquellos días se libraba. La bulimia de esta pelea cainista es insaciable, es absolutamente insaciable. La guerra partidista parece que nunca, nunca, nunca se cansa de realimentarse. La nueva política ha envejecido ya. La otra nadie sabe dónde anda. Entre unas cosas y otras, la vida cotidiana está alejándose, alejándose mientras esta cuita se apodera más y más de todo. Les invito yo a que repasen esta mañana los medios de comunicación. Elijan el que les dé la gana y verán cuánto les cuesta encontrar los asuntos centrales de la economía, de la vida colectiva, de la salud incluso, porque todo está bajo la escombrera de esta guerra política incesante y desesperante. Yo tengo la impresión de que estamos llegando a un punto muy peligroso. Sí, estamos consumando un largo lustro durante el cual estas cuitas de la política habían dejado completamente orillada la acción de la sociedad. Quedó bloqueada, como saben ustedes, casi todo en nuestro país, casi bloqueado o semi bloqueado, viviendo a expensas una situación subordinada a la batalla política. Todos lo hemos denunciado, el país a medio gas, porque la política no terminaba de saltar su camino. El proceso era una metáfora perfecta, estaba toda la vida de los ciudadanos aparatada, porque eso lo ocupaba todo. Ahora estamos llegando a una situación extrema, consumando esta etapa desastrosa con un desastre mayor, cuando todo se ha, como digo, encanallado más en un cainismo terrible. Yo creo que con 28.000 personas muertas, con millones de trabajadores en paro o a punto de estarlo, con cientos de miles de empresarios arruinados o temiendo estarlo, me parece que es indecente lo que está pasando, me parece que es indecente que la política y sus cuitas estén pretendiendo ocupar el lugar total, absoluto y absorbente de la sociedad, exigiendo además no solamente, en fin, apoyos de aquellos que están viviendo en la afinidad ideológica, sino exigiendo militancias, actuando cada vez más para sus propios júligas, llevándonos todos a un combate al que ninguno quiere ir. Creo que la política está cometiendo una grave irresponsabilidad, está siendo desleal con este país y creo además que está poniendo en peligro muchas cosas, algunas incluso relacionadas con la propia convivencia. Gracias. 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 Gracias.